Aquí va Landauri, Landauri, va a pisar a Landauri, a ver si le pega a Landauri... ¡Gol! ¡Gol! Únicamente así... ¡Gol! ¡Viva Lear Salima! ¡Gol! ¡El armenio Mauro! ¡Gepgueo Cien, señores! Y a la carrera y a lo suyo y a la potencia y a la fuerza. Así lo encuentra Alianza. Otra vez en una contra y otra vez hasta el final. Exquisito con el botín izquierdo Landauri para no desaprovechar. Y a como venga se metió el armenio Gepgueo Cien. Señores, Alianza lo asegura quien matute a Alianza Lima 2. Real García Sosero, palo y cara. Igual vale, ciego patrón.